Porque me dijeron, no, nadie te va a venir a atacar, y me la pusieron... ¡Ahhh! Es que tiene el historialismo de padre. A mí me la pusieron... Me la pusieron mal. Pero uno está preparado, uno está preparado. Uno es boina verde de la televisión. Boina verde. Bueno, pero yo... Yo soy un boina verde de la televisión. Lo que decía Nazarena Vélez coincidía. Escucha. Por supuesto que lo estoy cantando en inglés. En inglés improvisado. Soy un boina verde de la televisión. I'm singing in the rain. ¡No te lo hagas, chicos! Ya es un karaoke de mamados, chicos. ¡Samanos! ¡Kachí! ¡Kachí! ¡Fune! 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 ¡Faróni! ¡Ven a que el... ¡Soparse que la...